Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. A mi gente, chico, los quiero mucho. Les mando un abrazo. Colombia, por ti. Hicimos historia, pero bueno, no terminó con un final feliz. Hoy nos tocó perder, ya después de que habíamos ganado varios combates. Hola, yo soy Júbergen Ernei Martínez Riva, bolseado colombiano a quien le robaron la pelea en Tokio 2020. Y esta es la verdadera historia en Cedice. Ustedes lo pidieron y aquí se los tenemos. Júbergen, el tremendo Martínez, protagonista del robo olímpico más famoso de los últimos tiempos es tal, se dice de mí, para contar su historia de vida. Esa que hasta hoy Colombia conocerá. Prácticamente no valió la pena el esfuerzo que hice. Según los jueces, Júbergen Martínez fue derrotado en la pelea de cuartos de final del boxeo olímpico contra el japonés Ryomei Tanaka en Tokio. Realmente entré como, me quedé prácticamente como frío. Realmente frío, frío, frío. Ni él mismo confiaba en su talento. Tú vas a ser el próximo manisparqueado, tú vas a ser campeón del mundo. Yo le decía, pero este viejo está loco. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Yo le dije, el profe es de uno. Si hay que mover cielo y tierra, hagámoslo. Había conectado los mejores golpes. Sabía los golpes que había dado, que habían sido muy, pero muy claros y muy certeros. Y nada, la verdad que no sé por qué esa decisión. Y me quedé como que, ¿aquí qué pasó? Todo el mundo se sorprendió. Hubo un sobresalto generalizado ante un hecho que fue evidente. O sea, esa pelea la ganamos, pero finalmente la perdimos. Cuando se daba que Lluvergen había perdido, pues fue una decepción total. Y tengo que confesar, me sentí atracado, robado en ese escenario olímpico en Tokio. Decepción total para el boxeo colombiano, porque Lluvergen Martínez iba ganando la pelea de forma clara, de forma contundente. Fue decepcionante porque realmente Lluvergen Martínez merecía ganar esa pelea y merecía, por lo menos, ser medalla de bronce en Tokio. Pienso que le robaron la pelea. Mi gente de Chigorodó, mi mamá, que hoy no se pudo, pero... ¡A la próxima! Una triste noche realmente con un jurado impopular. Nosotros pues desde la grada le gritábamos de cuantas cosas y yo escucho a jueces que la verdad está... ¡Uf! Nos descartó mucho, pues nos dejó un sabor. No le quitan la pelea que el rinque le gane el contendor, si no lo fuese, le quitan la pelea. Eso para la persona, eso afecta bastante psicológicamente, psíquicamente, uno se siente afectado, frustrante. Realmente me quedé prácticamente como frío, realmente frío, frío, frío. Es indescriptible lo que sucedió aquel 2 de agosto. Jürgen se preparó 5 años para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio cuando la campana sonó y se supo que perdió 4-1 por los jueces. Su vida se derrumbó. Inmediatamente no lloré, pero sí porque quería ser y mostrarle a una persona un hombre fuerte, un hombre el cual es maduro, porque eso se llama madurez deportiva. Definitivamente fue un hombre maduro, pero lógicamente, como hemos dicho, por dentro estaba herido completamente por esa injusta decisión, porque fue una paliza la que le dio suerte. Finalmente él acepta la decisión, contra eso ya no había nada que hacer. Le da la mano al rival y se va para su camerino, pero sabiendo por dentro que fue una decisión injusta, sabiendo por dentro que la decisión de la pelea no tuvo nada que ver con el desarrollo del combate y que esa pelea debía ser para él. Ese primer gesto de mirar al juez y luego de mirar al cielo era como, caramba, me están quitando en tierra lo que de fe y de esfuerzo he conseguido y he madurado durante tantos años. Y ahí no terminó todo, sino que dio más impotencia fue cuando bajaron al poner del ring y que no aguantó el trayecto de regreso. Y lo montaron en la silla de ruedas, ahí es donde dio más impotencia todavía. Pero ya cuando estuve en el calamerino ya no pude aguantar y bueno, lloraba bastante junto con el doctor Jorge Pérez que siempre estuvo ahí acompañándome. Fue un momento bastante duro para todos nosotros y más para él. Jubergen, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, era una de las esperanzas colombianas para ganar presea en los Juegos de Tokio. Ninguna frase será suficiente para abarcar todo lo que significó aquella triste decisión del jurado. Él y su entrenador quedaron atónitos. Lloramos juntos, incluso algunos de los voluntarios también se acercaron a llorar juntos con nosotros porque realmente parecíamos unos niños llorando. En el momento de la decisión se logra observar a Juegos cómo se deja caer en el ring. Y él la miraba, la levantaba hacia arriba, pero era hacia donde estábamos nosotros. Y con la cabeza nos decía que no lo podía creer. En esta oportunidad, en estos Juegos Olímpicos que acaban de finalizar, Juegos tenía más fácil el oro que en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y la itineraria de ahora era para reírse de la vida y hasta con el hombre que acaba de ser campeón de los Juegos Olímpicos, medalla de oro, Jubergen se hubiera reído y lo hubiera llenado de golpes, lo hubiera mapeado, como se dice en el boxeo. Cuando le pegan muchos golpes al boxeador contrario, cuando le ganan con suficiencia, esto se llama lo mapeaste esa cosa, ¿no? Primero que todo, la impotencia. Segundo, esas ganas como de dejarlo todo. O sea, como que prácticamente no valió la pena el esfuerzo que hice. Esa expresión de frustración que vino después de la prudente respuesta, ya en la intimidad, en el silencio, con la cabeza más fría, habla de lo que yo creo que a todos, todos fuimos un poquito Jubergen Martínez en ese instante. Se sentía robado, absolutamente robado. Llegó a la Villa Olímpica y me cuentan que no se encontraba, nadie lo podía consolar. Y ahí llegó la famosa publicación del posteo en redes sociales que la gente dijo que estaba tomando, borracho, ¿no? En realidad no estaba, estaba embriagado de bronca y de dolor. Que de igual manera la frustración se apodera de uno. Son muchas cosas que se pasan por la mente de uno, como lo es el tiempo que tú desperdicias entrenando. Digo desperdicias porque no se lo estás dedicando a tu familia, no se lo estás dedicando a tus hijos. Era una explosiva mezcla entre rabia, dolor, tristeza y frustración. Tanto así que no fue capaz de hablar con su familia inmediatamente después de lo sucedido. Vine a expresarme a tratar con ellos fue después, dos días después, porque de igual manera yo estaba prácticamente en shock. Me dijo, ma, me robaron la pelea, me siento triste. Y yo le dije, no, mi hijo, fuerza, que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios tiene un propósito y algo mejor viene para usted y para su familia. La verdad yo me vine al piso, me vine al piso total, porque de igual manera es mucho el sacrificio que yo hice para llegar hasta Tokio. Y pues que por culpa de un juez pierda yo la pelea de esa manera, pues no me parece. No, esa noche no, la verdad no. Y era pensando cómo ese mal me había ganado, qué estaban haciendo los jueces, qué estaban viendo los jueces. No sé si era que estaban en otra pelea, estaban en YouTube viendo otra pelea o qué, pero realmente en la pelea no estaban. En Tokio yo compartí, quedamos los dos, compartiendo habitación, vivas y típicas, en otra habitación. Entonces, y él, pues, o sea, vuelta y tranquilidad desde que llegó, decía, manito, manito, ese mal no me tocó. Es que era la incontencia que, manito, ese mal no me tocó, no me importa. Así que yo dije, pues, escucha, vamos a ir. Y yo, no, manito, yo no sé qué hice mal en la pelea. Y yo, no, no hice nada mal, manito. Ahí lo que hicieron mal las cosas fueron los jueces. Esa noche, mientras el sueño estaba ausente, Jubergen, con los ojos cerrados, las sábanas húmedas por sus lágrimas y el corazón vuelto trizas, reflexionaba sobre lo dura que ha sido la vida con él. Mil recuerdos asaltaban su mente. Era inevitable estar triste. Irónicamente se acordaba de que cuando jovencito, él ni siquiera quería ser boxeador. Él al principio como que no quería, pero ahí poco a poco fue inducido por el deporte. Se enamoró de ese deporte. Me gustaba más el béisbol y el fútbol. Entonces yo conocí el bolseo gracias a un compañero, un compañero que estudiaba conmigo. Nosotros le decimos Asperlita, es de apellido Asperlita. Y la verdad que gracias a él conocí este deporte. De lo que sí estaba seguro es de que su obsesión siempre es ser el número uno en todo. No le gusta ni está acostumbrado a perder. Incluso asegura que por algo nació el día uno del mes once de mil novecientos noventa y uno. Eso fue en Turbo Antioquia, en el seno de una familia de pastores. Yo cuando chiquito era muy, bueno, soy todavía. Muy imperativo, muy inquieto. Incluso muchas veces, mi papá casi todos los días iban a poner quejas a la casa porque yo era muy tremendo, yo peleaba. Incluso de ahí sale la palabra tremendo porque mi mamá me decía, yo decía tremendo, yo decía imperativo. Si por mí fuera, él no estuviera boceando. Porque él es un predicador. Y el deporte del boceo, tú sabes que es un poco agresivo en parte, ¿cierto? Había un domingo que mi papá estaba predicando y mi papá me decía, pero vamos para el culto. Entonces yo decía, no, yo para el culto no voy hoy. Cuando vivíamos en Turbo, un hermano de la iglesia decía, porque mi papá se le ha sido cristiano. Nosotros éramos muy imperativos, entonces el hermano Germán Bravo, se llama él, nos puso ese sobrenombre, le puso el tremendo. Entonces de ahí vino el tremendo Martínez. No le podían dar el papayazo de hora libre o cositas así porque se armaba, tremendo. Entonces yo esperaba que él se subiera a predicar, a mí yo pasaba corriendo. Entonces me iba a tirar baño, me iba a jugar con los muchachos. Su nombre es Iniciativa de su papá. Yo me propuse en el corazón, dije, no, no le pondré nombre repetido a mis hijos porque apenas está empezando la violencia. Hoy estoy viviendo yo esta situación, mañana no yo sabe a los hijos míos que pueden estar viviendo si la cosa esté peor. En su efecto se desencadenó la cantidad de la violencia y sí, de ahí nacieron los nombres de todos mis hijos. Para que no me confundieran. Su mamá fue la primera persona que se opuso a que fuera pugilista. Nos daba como miedo, pues, como temor de que fue un mal golpe, un mal accidente, porque sabemos que en ese deporte eso es cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Una vez que yo me senté a comer, yo estaba bajando de peso, entonces me senté a comer y me comió pa, pa, pa. No, ay, mijo, déjese de deporte, vea cómo está mi hijo el flaco. Y yo, asma, déjeme comer. Y yo me voy a ir, me voy a la habitación. Pero no, yo pienso que las madres se preocupan mucho por sus hijos al verlos sufrir, al verlos bajar de peso. O sea, porque nosotros en la casa somos de buen comer. Y al ver a mi mamá, que yo estaba mermando la comida, bajando de peso, para poder dar el peso y poder pelear, yo ya me digo, no, mijo, ¿qué le está pasando? Está enfermo. Entonces yo entiendo también esa preocupación. Kadi ya lo llevamos como más flaquito. Y él, pues, porque él nunca fue gordo, siempre fue delgado, ¿cierto? Desde pequeñito fue así con su cuerpito así, pero lo veíamos como más desgastadito y todo eso. Pero no, él insistía y él insistía, insistía ya. A la última ya lo fuimos dejando porque esa era su meta que él sabía atrasar. A sus 17 años, emprendió en el inhóspito camino del deporte, pero ni él mismo se tenía confianza. Que Juber es de los bolsadores que viene de menos a más. Y en esa parte siempre me ha fijado yo en Juber, a pesar de que siempre ha sido un niño que nunca mostró condiciones como deportista porque siempre las personas a veces se creen que deportista es aquel que más músculo tiene, que más falla tiene. Mentira. Eso, como siempre se ha dicho, de cualquier paliza sale un lobo. El profesor Wilber Blanco hace un papel muy importante en mi vida porque siempre estuve insistiéndome, Juber, tú eres bueno, Juber, tú vas a ser grande, Juber, tú vas a ser el próximo maniparqueado. Entonces, yo admiro mucho maniparqueado porque por todo lo que él hace. Entonces, me decía, Juber, tú vas a ser próximo maniparqueado, tú vas a ser campeón del mundo. Yo le decía, este viejo está loco. Y el profesor le vio como siempre la disciplina. Entonces, hasta que una vez, platicando, platicando, él dijo, no, yo no me quedo con esa. Y pegué con el muchacho. Y el profesor le dijo, bueno, sí, es berraco para esto. Y desde ahí empezó todo. El profesor siempre iba a la... Muchas veces me iba a buscar porque yo casi no entrenaba. Yo casi no entrenaba. Y yo iba a las competencias, a los regionales, a los topes que hacíamos así. Y yo era el único que ganaba casi siempre. Casi siempre le ganaba a los demás. Me decía, ahí se pelaba, no entrena, viene acá, le gana a todo el mundo y otra vez ahí se entrena y va ahí y trabaja y sin entrenar viene y le pega a todo el mundo. Este muchacho es como un fenómeno, decía el profesor. Entonces, yo pienso que el profe vio todo ese talento en mí. La primera vez que lo llamaron para formar parte de la selección de Antioquia creyó que era mentira y no fue. A la siguiente vez se dio cuenta de que el asunto era muy serio. Estaba en la finca, estaba trabajando y estaba, había medio llovido. Cuando llueve la tierra se pone pegajosa, chiquiúa. Entonces yo cojo y saco el barro y se me parte la pala. Entonces me voy para un viejito que está en otro canal a meterle cuento para ver cómo él hacía, para allá también aprender y craneármela. Entonces le digo, amigo, ¿usted cómo hace para sacar esa tierra? Entonces me dice que no, la tierra se saca sola. Yo como así. Me dice, si vea, usted coge la pala y la mete así y saca un pedazo. Entonces la mete de este lado y saca otro pedazo. Entonces la mete aquí y ya saca un morro suave. O sea, la tierra se saca sola, me decía el viejito. Como también le sirvió a él como entrenamiento, ¿sí? Porque el tirar pala no es fácil, no es un trabajo tan, tan, tan comedio que digamos, ¿sí? Es de mucho físico, de mucha fuerza, de mucho sometimiento. Entonces a él eso le sirvió también. Entonces yo me quedo viendo el viejito así como de 60 años, 60 para 65 más o menos. Y yo me puse ahí, Dios mío, ¿será que yo toda mi vida voy a estar viendo un canal así como está ese viejito a esa edad? Yo, ay, Dios mío, sácame de aquí, Dios mío. Entonces fui y corté unas hojas de banano y me hice un cambucho y me tiré ahí, que ese día prácticamente se perdió. Entonces me tiré ahí a descansar. Entonces empecé a orarle a Dios, y yo, Dios mío, ¿será que yo toda mi vida voy a estar aquí en un canal, aquí en una finca? Dios mío, sácame de aquí. Como a los dos días me llamaron de Selección Antioquia. Y recuerdo que el viernes salimos. Lo apoyamos mucho en oración, en consejería, yo le decía muchos versículos bíblicos, hasta ahora y también. Yo siempre le digo, usted es un buen triunfador, usted es un medallista, usted es el mejor. Bueno, yo le daba todo el apoyo del mundo. Esa decisión cambió su vida. Con el tiempo empezó a volverse un hombre de mundo, a viajar, conoce varios países, se relaciona con gente poderosa del deporte, y su nombre comenzó a cobrar fama. Hasta se ve como más guapo. Juve ha cambiado mucho, es más culto, sabe de diferentes gastronomías, tiene joyas, incluso hoy en día, balbucea algunos idiomas, muy a su estilo, claro. Souso, souso, con el traductor Google, uno se para donde vaya. Al menos en inglés, ya sabe pedir comida. No, jordo, ya no me muero de hambre. ja, 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 En japonés, se sabe las palabras clave. Arigato tasai mai, o sea, gracias. ja, y por lo sucedido, aprendió a quejarse en japonés. No, así, nandamon, nandamon, porque quiere decir como, maldita, o sea, o sea, ja, 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 vamos a se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy el protagonista es Jubergen Martínez, sí, el boxeador que asegura, le robaron el título en los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de que mandó a descansar en silla de ruedas a su contrincante. Alguien nos ayudó a bajar, fueron los dos entrenadores, porque no podía prácticamente ni bajar. Hoy Colombia está conociendo la humanidad detrás de este hombre puños de acero, llamado Jubergen Martínez, quien gracias a su fuerza interior y al poder de sus manos, tiene una gran colección de títulos de boxeo. 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, vengo siendo campeón nacional. Jube se ha paseado grande, el Juego Centroamericano del Caribe, el Juego Bolivariano, el Juego Panamericano, y en los mismos Juegos Olímpicos que ahora, los mismos, era oro olímpico Jube. Yo veía en él un talento y yo siempre le decía, tú vas a ser una persona grande en el deporte como el bolseo, porque tú vas a ser el reemplazo de Saver Ávila y en el momento Saver era la selección Colombia el capitán. Brasil me fue súper bien, sin antes decirle que también soy campeón bolivariano, suramericano, centroamericano, plata de Juegos Panamericanos, subcampeón de los Juegos Olímpicos, medalla de bronce, subcampeón de la Copa del Pacífico. Muchas personas no saben por qué yo cada uno de mis triunfos lo celebraba así de esta manera y uno de mis triunfos era porque yo quería pues como que mi mamá alguna vez me viera a pelear porque ella estaba perdiendo la vista. Muchas personas me escribían, Juegos, pero tú por qué lloras cada vez que ganas? Y yo digo, no, eso tiene un significado. La medalla de oro, ese era uno de mis objetivos, pues mandar a operar a mi mamá para que ella me pudiera a pelear, o sea que ella dice, no, Juegos, yo no te voy a ver pelear nunca porque no me gusta verte pelear, pero cómo me va a ver pelear si no te está viendo bien. Muy contentos porque ahora pues se puede realizar eso que nosotros hemos sufrido mucho y hemos estado mucho ahí porque mi mamá no puede ver y no puede hacer lo que a ella le gusta, no puede salir sola y siempre eso trae pues una tristeza muy grande. Siempre hay que hacerle unos análisis y mirar las consecuencias o el motivo o cómo se le puede infiltrar lo que se le va a infiltrar o hacer la radiación que le vaya a hacer o la operación directamente. Jamás olvidará su primera salida del país. Fue a Cuba en 2011. Juegos llegó y le ganó a todo el que le echaron, hasta la división de los 60 le tocó enfrentar y a todo eso le hizo guerra. Por eso es que Juegos en estos momentos es el bolsador quien no le tiene respeto a los cubanos. Salió en el periódico El Hombre la primera vez. Yo creo que él todavía debe tener ese periódico guardado. Salí como que el hombre la primera vez. Primera vez que haga un campeonato nacional, primera vez que queda campeón, primera vez que sale del país, primera vez que tiene pasaporte, hasta primera vez que tiene celular, porque había tenido celular ahí de raro. Pero bueno, así salió en la presa El Hombre la primera vez. Primera pelea que iba a hacer profesional, pues llamemos profesional de la etapa amateur acá, ¿sí? Era la primera vez que había sido convocado a una selección. Entonces por eso lo denominaron como El Hombre la primera vez. Una vez allá en Medellín, como no sabía, lo robaron. Entonces él dijo, no, eso le va quedando a uno de experiencia. Sí, ahí fue donde yo empecé a desvengar 300 mil pesos, me recuerdo, por parte de Indesportes Antíquica, que yo dije, bueno, al menos ya tengo 300 mil pesos. Le doy 200 mil pesos a mi mamá, me quedo con 100 mil para comprar mis cositas y ya. El bolseo me ha dado muchas cosas, me ha ayudado a lograr muchos sueños. Gracias al deporte logré cumplirle un sueño a mi mamá, que era tener su casa propia. Y eso es algo muy, muy importante, ya que nosotros en la parte donde habíamos vivido siempre había sido arrendado. Tremenda sorpresa, me sentí muy gozosa, feliz, contenta y dándole pues gracias a Dios primeramente y a él que propuso Dios en su corazón de regalarme esa casa. Esa fue la meta que él se trazó y gracias al Señor se le cumplió. Y ese era el sueño de él, él se lo decía, ¿sí? Y entonces una de las cosas era en el boceo darle a satisfacción de la mamá. O sea, somos una familia numerosa, como has visto, somos muchos. Y entonces ya no vamos a estar muy apretados, sino que unos vamos a vivir en una casa y en la otra y ya tenemos un poquito más de espacio. Ya gracias a Dios, ese es un sueño, una meta que pude lograr gracias a este deporte. También gracias a Dios tengo un carrito, tengo una moto. Nada, tengo dos hijos también. Son mi alegría, la verdad, son mi alegría. Los quiero mucho, mucho a los dos. El primero se llama como el papá y el segundo se llama Emanuel. Y la verdad que los quiero mucho. Ha sido mi segundo motor, por decirlo así, porque primero es mi mamá, doña Neila. Y la verdad que los amo mucho. Les gusta mucho jugar con los niños cuando está con ellos. Les gusta llevarlos aparte, pues viajar con ellos. Tu familia siempre te va a poder dar ganas o pierdas hasta ahí. No te va a criticar, antes te va a dar el ánimo incondicional que tú necesitas. Con la que tuve el primer niño fue la primera vez que fue mi mujer durante un tiempo. Ya no vivo con ella. Entonces, ahí dejamos las cosas. Estando con ella, tuve a Emanuel. Pero bueno, ahí no, cuando yo tuve a Emanuel, nosotros no nos dejamos. Ella entendió las cosas, porque de igual manera no fue como inconsciente, por decirlo así. Nada, solamente le dije, no, reina, mira, pasa. De esto, metí las de caminar. Hice esto, esto, esto y esto, antes de que las personas vengan a salirte con chismos, a decirte una cosa, no, que yo te lo diga antes que te enteres por otro lado. Ella me dijo, ajá, bueno, Júber. Y dio dos pasos y se privó yo miércoles. Yo mejor no le hubiera dicho esto a ella. Entonces yo le dije, ajá, ¿y entonces qué piensas hacer conmigo? ¿Me vas a dejar o no me vas a dejar? Y entonces ella me dice, ve, Júber, de igual manera usted que gana su plata. Usted que lo va a mantener, pero yo a usted no lo voy a dejar. Júber es un gran padre y un excelente hijo. Hace un tiempo su papá se enfermó. Su recuperación ha sido larga, dolorosa y costosa. Todavía está en proceso. Mi papá trabajaba en construcción y no sé si fue un aire. Entonces él quedó así, torcido, no sé, por un buen tiempo quedó en cama. No podía caminar bien, no podía trabajar. Fue hasta como raro. Con un bloque mi papá acostumbraba a cargar varios, un bloque, cuatro, seis. Cogió dos bloques y quedó mejor dicho que no podía hacer más nada. Y llorando y todo. Porque yo ese día, ese día estaba trabajando con él porque no estaba ni estudiando. Cuando mi papá tocó sacarlo en una hamaca, imagínate. Tenía la columna como dislocada. Entonces, sí, siempre es grave. No puede hacer mucha fuerza o mucho tiempo parado. Porque de una vez empieza a molestarle. Pero sí, ya se siente mucho mejor porque mi papá siempre ha sido inquieto. Pues ver a mi papá ahí tirado en una cama, muchas veces llorando de la impotencia. O sea, cosa dura. Al regresar, Jubergen no consigue el título en Tokio. Pero sí se gana el corazón de Colombia. Y su colega, Mariana Pajón, lo declara nuestro campeón a través de una masiva donación nacional. Entonces, profesor, trató pues como de animarme. Yo, profesor, ¿usted qué más anima a mí si usted está peor que yo? Entramos a la recta final en la vida del boxeador Jubergen Martínez, quien a pesar de no haber ganado en los Olímpicos de Tokio, dejó en alto el nombre de nuestro país ante el mundo. Cuando se anunció que fue eliminado en los cuartos de final del peso mosca, el Comité Olímpico colombiano presentó una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Pero fue en vano. Nosotros viendo y revisando el pasado Olímpico, nunca han cambiado una pelea. Nunca, nunca. Esto se hizo al otro día más para presentar un precedente, para que dentro de tres años en París, como que no nos roben tan fácilmente, el boxeo ha estado en el ojo del huracán por estas decisiones tan polémicas. Se hizo más que todo por sentar un precedente, pero se sabía desde el principio que no iba a pasar nada. Cuando me dijeron que no aceptaba la apelación, el primero que estaba soltando las lágrimas era el profe. La verdad, sí, se bajoñó durísimo, durísimo, durísimo. Y la verdad, yo también me puse mal. Y entonces el profe trató pues como de animarme. Yo, profe, ¿usted qué más anima a mí si usted está peor que yo? La verdad, cogí y salí y me metí a mi habitación. Ah, me arropé y ya, normal. Ya lloraba, pues, ¿qué más hacía uno? No, incluso eso hubo hasta audiencia y todo, pero la verdad, ellos no aceptaron, pues, se la negaron a lluvia prácticamente. Igual tocaba mirar que igual eso con la gente en casa y muchos conveniencias para ellos, mucho favoritismo. Entonces, sí, ellos apelaron y todo, pero nunca aceptaron las cosas, pues, dijeron que no, que el poseedor de ellos estaba perfectamente de salud, que él presentó eso porque estaba muy deshidratado, que no sé qué, pero que él estaba muy bien de salud. Entonces, ellos, al ver todo eso, ellos lo que hicieron fue como tratar de bajar poco la marea, pues, como sancionando los jueces que estuvieron en ese combate, que no, que ya sancionamos a la estructura igual. O sea, nada se gana con eso. Yo lo tenía más que seguro que iba a ser campeón olímpico, pero lastimosamente, pues, nosotros contamos que no somos potencia y usted sabe que la potencia o la grandeza o el mayor manda. Mientras él, intacto, no salía de su asombro, su contrincante se recuperaba de las fuertes lesiones que Jubergen le dejó. La verdad, salió súper afectado. Incluso cuando estaba bajando el ring, a él quien nos ayudó a bajar fueron los dos entrenadores porque no podía prácticamente ni bajar. Esa salida en silla de ruedas demostraba que él físicamente terminó muy mal el combate y que terminó peor que el que fue realmente ganador Jubergen Martínez. Y esa es una escena que demuestra lamentablemente la corrupción que se vive en el deporte mundial. Inmediatamente lo agarran, lo acomodan, estaba así, miraba para todos lados y estaba en una silla de ruedas. Y delante mío, yo estoy prácticamente en ringside, que son los primeros lugares que había para ver la pelea, pasa al lado mío, yo no pude grabar porque estábamos transmitiendo con el teléfono, y pasa al lado mío en una silla de ruedas y lo sacan completamente así. Y yo así, como un cual borracho. Cuando yo veo que van traiendo una silla de ruedas, bueno, cuando lo van sentando ahí, yo veo, es mucho. Es mucho de ahí para arriba, y yo, y no, o sea, es más que los medios de comunicación ya buscaban como parte de revistarlos, y los entradores decían que no, que no tenía ni fuerza para hablar, ni nada. No me esperaba que, pues, tener tanta acogida, tanta admiración por parte de los colombianos, y eso es lo que me llena, pues, como de más confianza, como esas ganas de seguir avanzando en este deporte. Él es un ídolo en Colombia, por Dios, un ídolo en Colombia. Es decir, yo veo, no lo subimos a un cuerpo de bomberos para pasearlo por la ciudad de Bogotá y por su ciudad, porque, bueno, la limitante de que no trajo la medalla, pero sin traerla, realmente, yo veo el reconocimiento de ese general. Y aunque tenía las manos vacías, el corazón estaba rebosante. Sus compañeros lo apoyaron en esta situación. Mariana Pajón, la reina del BMX, emprendió una linda y justa campaña para apoyarlo. Hola, Júber, campeón. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Yo pienso que todo explotó también bastante con la iniciativa que tomó Mariana Pajón, porque ella también envió el proceso de nosotros. Nosotros tuvimos también una parte en la villa, en la villa deportiva en Bogotá, en la cual ella a veces se levantaba hasta margeniada, porque nosotros nos levantábamos muy temprano, pero nosotros nos levantábamos como a las cinco para irnos a pesar, perdón, a las cuatro alguito para irnos a pesar. Luego llegar a la habitación, cambiarnos y salir a entrenar. La disciplina siempre ha sido lo primero. Se levantan a las cuatro, a las cuatro o cinco de la mañana a practicar, otra vez al mediodía, otra vez en la tarde. O sea, es muy intenso, muy dedicado y responsable en esa parte. El equipo goceo es el primero que se levanta a las cinco de la mañana, porque nosotros tienen que hacernos control. Después, nosotros lo vi a esa hora. Y a esa hora, por más que sean los pasillos, nos falta que camine todo, hasta el tren, esa puerta, y el otro grita al otro. y todo el mundo descansando, claro, las hacíamos despertadas, pues las hacíamos despertadas con tanta bulla, tanta cosa, y yo, como decía yo, yo creo que ella nos movía en ese momento. Claro, la bulla que nosotros hacíamos cuando íbamos a pesarnos al otro piso. Entonces, sí, entonces, ella se fija en eso, en el sacrificio, en todas las madrugadas que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder cumplir con un horario en el entrenamiento. Ella me dice, no, Júber, esto no va a quedar así, tengo una iniciativa así, y la iniciativa va a ser Colombia te pone la medalla. Yo, cuando escuché eso, yo dije, pero, ¿cómo así? Yo todavía me he perdido, no he ganado, pero si yo no he ganado nada, Júber, tú tienes muchos sueños, tienes muchas medias, yo conozco que tú también tienes hijos, y vamos a trabajar en pro de eso, porque para eso y con esos objetivos tú llegaste a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, Mariana me dijo, no, Júber, ligeremos esta campaña, que Colombia te pone la medalla. Nosotros, como colombianos, que sabemos tu esfuerzo y tu dedicación, y lo que te quitaron, que no solamente es un orgullo de tener una medalla, sino una oportunidad de vida para sacar a tu familia adelante, te podamos colgar esa medalla a ti. Si podemos dar una mano, no solamente ganando medallas, sino trabajando en pro de los otros, es creo que el mensaje más claro. Me parece que es mucho más valioso, incluso que una medalla, ese gesto y ese acto que empoderó Mariana en un momento determinado, pensando en Júbergen, y luego Júbergen decidiendo también que ese dinero lo iba a multiplicar para sus pares, para su equipo, sus compañeros de la selección de boxeo. En mi biografía van a poder encontrar cómo meterse a la plataforma y donar y vamos a ponerte la medalla porque te la mereces, has sido un guerrero. Como le dijo Júber, mi persona, me tuve la oportunidad de estar en el evento que hizo en Medellín con su fundación, la verdad, yo le dije, no Mariana, sin palabras contigo, mi Dios te bendiga y te multiplique todo ese lindo gesto que hiciste con nosotros. Y ella me dice, no, yo no le dije nada, yo no, sí, eso fue un gesto muy bonito de parte de ella, la verdad. El corazón de ella es gigante, inmenso realmente, entonces, pudo realmente, le tocó al alma la situación de Júbergen, le tocó al alma la situación de Júbergen y por eso se le brindó perfectamente para hacer esta colecta que hizo maravillosa de forma espectacular. Ahí empezamos a hacer un en vivo por Instagram, el cual muchas personas, muchos seguidores que han estado atentos en Colombia también se encargaron de darle el boom, también como los jugadores de Katerin, Ibar, bueno, también me dijo Nietzsche, estamos contigo. Creo que gran parte de eso también lo hizo, él azufar un poco la situación más rápido o al ver pues que se diera de cuenta que sí, Colombia le puso la medalla gracias a la iniciativa de Mariana y todo ese equipo de trabajo. Y eso es la gran demostración del cariño que se le tiene y de que todo el mundo vio que fue un perdedor ganador. Quedó muy agradecido con el país, con sus compañeros, sus colegas y claro, con Mariana. Bueno, Mariana siempre ha sido una mujer muy alegre, la escribo como una muchacha muy alegre, muy humilde, atenta, pilosa, porque la verdad es muy pilosa, muy explosiva y eso es de admirar a una persona que en este deporte todo tiene que ser así porque en el bueyos también tenemos que ser muy rápidos, muy explosivos y admiro mucho eso de ella. Muy contento y agradecido con ella, con toda su gente, su familia, su esposo, la verdad, Dios le pague y que Dios la siga bendiciendo mucho a ella y a toda su fundación. Es algo maravilloso realmente y algo también ejemplarizante para el deportista colombiano y los deportistas colombianos cuando suceden estas cosas realmente, de estos atracos boxísticos como pasó con Yuze en el campeonato olímpico de Tokio, Japón. Los colombianos somos generosos, somos de buen corazón, nos queremos mucho, en verdad que vivo agradecido y me siento orgulloso de ser colombiano porque tuvo mucha solidaridad con Yuvergen y se lo merece. Le da gracias a Dios y a los colombianos, a todos, porque solamente no es una sola persona. Que eso fue posible gracias a Mariana Pajón, que él está muy agradecido con ella y con toda Colombia por el apoyo que le han dado. Bueno, el hecho de no haber ganado, yo pienso que me ha ayudado mucho porque ya Colombia como tal me ha puesto la medalla y pienso que tengo los objetivos claros y es cuando seguir ese apartamento para poder tener a mis hijos bien y la operación de mi mamá total. La verdad me siento muy contento con todo el apoyo que Colombia me ha dado, con todo el apoyo que he recibido, tanto de la empresa privada como del comité olímpico, de mis entrenadores y más allá de eso, de mi familia y mis compañeros. Ahora, menos que nunca, no hay nada que lo detenga. Ahora se vienen muchas cosas, se viene como lo que es el campeonato continental que va a ser aquí en Barranquilla, se viene también un mundial y estamos planeando, me toca sentarme con la empresa o la cual firmé para ver qué día puedo hacer el debo en el bolsillo profesional. Cuando terminamos el gole, lo que nos dio es bueno, man, esto ya, porque se viene ahora es dar el salto presional, pues debutar como tal. Igual ya él firmó. El campeonato de Barranquilla es interesantísimo, se ha aplazado un poco, no va a ser en la fecha que estaba prevista, porque realmente con esta situación de la pandemia en algunos países hay algunas limitantes en estos momentos para salir, hay algún miedo de algunos boxeadores importantes, especialmente los cubanos, pero de qué va a va. Y yo creo que ahí vamos a ver nuevamente ese ciclón del boxeo que lleva él tirando sus manos, tirando sus golpes y ganando, es decir, las más importantes peleas para alzarse con la medalla de oro. Así fue el paso de nuestro campeón por Cedice de mí, un hombre sencillo, carismático, noble y con un corazón enorme. Vive orgulloso de sus padres y confiesa que su debilidad son sus dos hijos. Juber, el cinto Cayo, se siente muy orgulloso de ser un guerrero de Dios que se levanta cada madrugada para sacar adelante a su familia y dejar en alto la bandera nacional en cualquier país a donde vaya. Que siga con esa mentalidad, y que si vas a ser el boxeador profesional, un poquito de más correr, un poquito de más round realmente de entrenamiento para que quiera un poquito de más estado físico, que es lo único que yo creo que te puede faltar en el boxeador profesional. y que yo siempre le agrade muchas bendiciones a compadre, a compadre, que yo me lo bendí y lo guarde. Ahora vienen cosas mejores y con disciplina, con sacrificio, el camino correcto para que sigas dándole gran satisfacción a Colombia, que te queremos mucho todos los colombianos. Así que ojalá Juvergel Martínez siga por ese camino de la calma, de la serenidad, de la tranquilidad, del liderazgo silencioso. Un saludo de muy buena energía para que se llegue a lo más alto del podio en las próximas citas olímpicas. Que esa sonrisa se mantenga y que esa buena energía siga siempre, siempre presente en ti, Juvergel. Totalmente orgulloso de Juvergel, porque la verdad es que nosotros aquí en Colombia jamás y nunca habíamos tenido un deportista que haya conseguido tanto el logro como lo que ha conseguido Juvergel. Hazle lo mejor, manito, y vos estás para cosas grandes y nada, felicitaciones. Acá te estamos esperando tus familiares y amigos, sabes que tú eres nuestro campeón. Siempre estamos allí para apoyarte, estamos allí siempre, ahí dándote nuestros consejos y gracias por haberlo recibido todo y ponerlo en práctica, te queremos mucho. Manny, Dios te bendiga, le damos muchas gracias a Dios por todos los logros que has obtenido, esperamos que sean muchos, muchos más. Te deseo lo mejor y que te vaya bien por todo, por todas partes donde andes y que la misericordia de Dios te arrope todos los días de tu vida y que te amamos mucho. Juvergel, tú sabes que tú eres un campeón. Quiero agradecer a Dios, a todo Colombia por el apoyo, el recibimiento, la aceptación que han tenido para conmigo y para con cada uno de mis compañeros que de verdad sepan que donde quiera que nosotros vayamos, vamos a dar lo mejor de nosotros para que todos ustedes se sientan orgullosos de nosotros. En Japón, bueno, arigato a todos, a toda mi gente de Colombia, arigato tasai. como te salas. Gracias por ver el video.